2024 es el segundo año con menor superficie quemada de los últimos nueve años. Decir que las mayores superficies quemadas se registraron en 2016 con el incendio de Puyo-Teafalla y los episodios de grandes incendios del 2022. ¿Qué particularidades han tenido la campaña de este 2024? Bueno, pues decir que meteorológicamente lo hemos podido comprobar todos. Se finaliza a mediados de agosto la campaña de incendios forestales en lo que es en términos meteorológicos, por lo tanto, el riesgo también se minimiza. Se han producido solo cuatro incendios con superficies quemadas de entre 20 y 50 hectáreas, que son los que ocurrieron en La Raga, Bardenas, Cárcar y Cuslapeña. Y no se han producido incendios que tuvieran interfaz urbano-forestal, que son las que implican un mayor riesgo para la población. Por lo tanto, no se han producido ni confinamientos ni desalojos en viviendas. Queremos, desde el Gobierno de Navarra, dar la enhorabuena a todos los recursos que han intervenido en esta temporada de incendios forestales, concretamente a la plantilla de bomberos de Navarra, con su trabajo constante, riguroso y eficaz, pero también a los 159 efectivos contratados como personal de refuerzo para esta campaña que han hecho su trabajo en la brigada helitransportada de Biduce, en los parques de Tudela, de Peralta, de Lodosa, Cordovilla, Tafalla, Estella y Sangüesa. También decir que este año se ha fortalecido la contratación con el tercer helicóptero y también el Ministerio de Transición Ecológica y de Reto Demográfico ha puesto a su disposición un avión de carga en tierra con base en el aeropuerto de Noaim. Estará disponible, de todas formas, hasta el 14 de octubre. Reitero, para concluir este agradecimiento, a la colaboración y coordinación de todos los recursos, también los de medioambiente y los de protección civil, desde el 112, y también a la responsabilidad individual demostrada por la ciudadanía navarra, así como la corresponsabilidad que han manifestado todos los municipios navarros.